Emilia. Venía atrás usted. Perdón, ¿está Camilia durmiendo? No te preocupes. Pasa, cierra la puerta. Ya le diría verte, Julieta. ¿Has podido visitar a tu abuela? No sé si tendré tiempo, Marcela. En realidad, yo quería hablar una cosa con Emilia. Claro, cariño, claro. Siéntate. Dime. Emilia, vengo a informarle de la decisión que han tomado doña Francisca y Raimundo. Van a huir. ¿Cómo que van a huir? Esta misma tarde, si no se tuerce nada. Don Raimundo no quería abandonar el pueblo, pero doña Francisca le ha pedido que le acompañe hasta estar a salvo. Luego él volverá. El caso es que Saúl y Prudencio me han pedido que sea yo quien las avise. ¿Y dónde se piensa marchar doña Francisca? ¿Se ha ido improviso? Emilia, no sé el lugar. Lo único que sé es que se han tomado esta decisión es porque no tenían otra escapatoria. Nos andan amenazando, ¿no es cierto? Sí. Y no solo eso, Marcela. Saúl y Prudencio piensan que cuando el ejército intervenga, utilizarán a los poderosos como escudo. ¿Y quiénes son más poderosos que ellos por estos andurriales? Mi padre debería marchar si no volver. Si doña Francisca huye, mi padre se queda. Las iras caerán sobre él. Esto es así. Tíntase. Emilia, en cuanto doña Francisca y don Raimundo se pongan a salvo, su padre se pondrá en contacto con usted. ¿Y qué? Gracias por ver el video.